Buenos días, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 6 de julio de 2022. Y vamos a comenzar. Reforma primero calumnia y luego dice que esa no era la realidad. El diario avienta la piedra y acusa falsamente al presidente y luego esconde la mano. Acto número uno. El diario Reforma difama al presidente Andrés Manuel López Obrador acusándolo de asumir actitudes racistas, lo cual evidentemente es falso. Aquí vemos en la pantalla la imagen donde se le acusa al presidente. El primero de julio pasado Reforma publicó en la página 6 una imagen del mandatario en la conferencia. Vean lo que dice el pie de foto. El presidente López Obrador exhibió ayer otro video con la imagen del publicista Carlos Alasraqui, a quien ha criticado por su origen judío. Eso es mentira. Todo lo contrario. El presidente López Obrador admira la cultura y es amigo de la comunidad judía. Y siempre ha actuado con respeto a las distintas religiones y culturas. Acto número dos. Después de una lluvia de críticas en las redes sociales, al día siguiente, Reforma tuvo que retractarse y publicó en el rincón, así el alejadísimo de la página, la supuesta aclaración. Dice Reforma, por un error en la página 6 de la sección nacional del viernes primero de julio, se publicó en un pie de foto que el presidente López Obrador criticó a Carlos Alasraqui por su origen judío. Cuando esto no corresponde a la realidad. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a los aludidos. Intencionalmente o por descuido, dice Reforma, calumnian en sus páginas al titular del Poder Ejecutivo. Y se entiende que el periódico no se quiera disculpar con Andrés Manuel, como persona. Pero con todo respeto, sí debiera hacerlo con la investidura, con el presidente de la República, el presidente de todos los mexicanos. Pero bueno, luego dicen que en México no hay libertad de expresión. Carlos Loret de Mola cayó en la chapuza de publicar fotografías como pruebas falsas de que la refinería de Dos Bocas aún no se ha terminado de construir. Un día antes de la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, Carlos Loret de Mola publicó información falsa. El presentador principal de la plataforma Latinus publicó en su cuenta de Twitter una serie de fotografías con la leyenda. La pura escenografía afinan detalles para la primera etapa constructiva de Dos Bocas. Pero no paro ahí. En su programa transmitido por W Radio afirmó, cito a Loret, bueno y mañana es show de Dos Bocas. Le ponían fotografías en redes de la forma en que están llegando tremendos ductos, tremendas tuberías. Como si las pudieran instalar de aquí a mañana. Pero pues son para la escenografía, para el puro show. Porque mañana se va a inaugurar una refinería que no refina y que va a refinar hasta 2024 o más. Hasta aquí Loret. Pero en el caso del tuit, las imágenes son verdaderas, pero lo que escribe es falso. Se trata de dos torres especiales despachadas por la aduana del puerto de Veracruz. Y transportadas el 30 de junio pasado hasta su destino en la estación de medición y control Papan, municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Donde se desarrollan campos petroleros como el Izachi, al que van destinadas las torres fotografiadas. Nos da una oportunidad para informar, además. Bueno, pero Loret ya no le preocupa la verdad, sino ver la manera de golpear al gobierno y confundir a la opinión pública. Siguiente. Y bueno, como todos son Loret, él no está solo. Aquí vemos como muchos medios impresos solo publican cuestionamientos y críticas a la refinería Dos Bocas. Vemos a la Universal, la Reforma, al Sol de México y bueno, eso por poner a algunos. En el mismo plan, que conductores y comentaristas de radio y televisión. Siguiente, por favor. Es curioso. A la oposición le molesta tanto la construcción de la refinería Dos Bocas, que no le importa ser el oso, con mentiras obvias, con tal de pegarle al gobierno. Primero fue el tema de la inutilidad de una refinería si ya todos los vehículos serán eléctricos. Cosa que todavía no pasa. Pero la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y desvalorizaron la obra con una frase como una refinería que no refina. Que se repite en medios y redes. El primero de julio se inauguró la refinería Olmeca, culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. A lo largo de la construcción, la refinería ha sido blanco de ataques y muchas mentiras. Pero todo ha caído por su propio peso. El viernes primero de julio vimos cómo intentaron manchar el inicio de la primera etapa de la refinería. Personajes de la oposición, columnistas, líderes de opinión, supuestos expertos y bots. Muchos bots, muchos bots, intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad. Entre los que se sumaron a esta campaña estuvieron la senadora Akenia López del PAN, Yulen Rementería, Max Kaiser, quien cita un artículo de Goldenberg, personaje que es expresidente del IFE, bueno, entonces IFE, la diputada federal Paloma Sánchez, Chumel Torres, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Alejo Sánchez en el financiero, entre otros. Vayamos a los datos. La Secretaría de Energía, Rocío Nález, informó que como en todas las refinerías que se han construido en el mundo, existe una etapa de prueba. La primera etapa para la refinería fue constructiva. Después de preparar el sitio, levantaron 17 plantas de proceso. Los equipos críticos como recipientes y compresores a medida que se compraron en el extranjero. Pero, ¿qué viene ahora? La etapa de integración y las pruebas para que en diciembre de este año inicie operaciones. Las pruebas se están haciendo en más de 90 mil equipos, como válvulas, bombas, reactores, compresores y un largo etcétera. En todas las refinerías del mundo se prueban los equipos, se revisan para que al final no haya ninguna complicación. Y bueno, hasta aquí las noticias falsas de esta semana. Pero antes de concluir esta sección, vamos a presentar el experto de la semana, que vamos a presentar regularmente. Estos son personas que entrevistan los medios de comunicación o se presentan en redes sociales como especialistas de un tema. Y por lo regular resultan ser opositores que difunden noticias falsas. Esta semana presentamos a Xochitl Gálvez, que según sus intereses son sus conocimientos sobre proyectos como las refinerías. Quien durante el gobierno del panista Felipe Calderón dijo haber ido personalmente a Los Pinos a pedirle que la refinería, que bueno, después solo quedó en una barda carísima que ni terminada está, se construyera en el estado de Hidalgo. ¿Podemos ver el video, por favor? Yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a Los Pinos, a pedirle que esa refinería viniera a Hidalgo. El presidente Calderón fue el dar testimonio de esta visita y lo hice en mi calidad de ciudadana hidalnesa. Por ahí dicen que usted estaba apoyando que la refinería bicentenario se fuera a Salamanca, a territorios de Vicente Fox. No es cierto, eso son mentiras, no tengo un pelo de tarugas, esa refinería la voy a inaugurar, ¿cómo voy a querer que se vaya a otro estado? Bueno, sin embargo ahora la experta y legisladora panista ya cambió de opinión. Quizás la señora Gálvez no esté enterada de que en este momento en el mundo se construyen 80 refinerías en países como China, Yisán, Arabia Saudita y Kuwait. Y que México tiene también contempladas las energías renovables. Hasta aquí nuestra sección de hoy, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.